Está claro que la Kings League cambió la manera de jugar al fútbol y ahora dicen que van a cambiar la manera de jugar a las cartas. Y bueno, he recibido esta caja que contiene la nueva colección de cartas que ha salido. Que por cierto, por si no lo sabéis, la nueva colección está disponible desde el día 12 de febrero en cualquier punto de venta habitual. En un kiosco, en un estanco, incluso en los centros comerciales. Si la buscáis la encontráis fácil. Y venga, sin entretenerme más, ya la voy a abrir, que tengo ganas de ver qué contiene, ¿no? Es un dado. Un dado anti-estrés. Me encanta, ¿eh? El dado de la liga, a ver qué número sale. ¡Oh! Uno versus uno con portero. Buen dado. Este está trucado también, ¿eh? A ver. ¿Vuelve a estar trucado? No, ahora no está trucado. Y esto es una bola, otra bola anti-estrés. Ahí, para que te liberes un poco la tensión, para que no te enfades viendo la jornada. Si tu equipo pierde, ya sabes. Esta bola, tenla siempre en la mano. ¿Qué más viene? Una tarjetita. Colecciona, intercambia y compite. Con las exclusivas cartas coleccionarias oficiales de HRO de la Kings League for Jobs. Cada carta física corresponde a una carta digital. Vale, a ver. Os voy a explicar un poco cómo funciona la colección, ¿vale? Antes de meternos ahí en faena. Para comenzar, decir que esta colección revoluciona lo que es la manera de jugar las cartas. Porque estas se pueden coleccionar y además también utilizar para jugar al Fantasy. O sea, muchas de las cartas que hay en esta colección, pues las puedes utilizar para mejorar tu equipo y conseguir más puntos cada semana cuando vayan jugando los equipos. Y otra cosa muy chula es que además cada carta tiene una numeración única. O sea, la carta que tú tienes, nadie más en el mundo la va a tener. Tú puedes completar la colección, pero nadie más tendrá tus mismas cartas. Y venga, sigo. A ver, a ver, a ver. Te vienen cuatro sobres. Y aquí hay algo más. No, ya está, ¿no? El envoltorio de los sobres me gusta, ¿eh? Bastante bonito. Mira aquí tenemos a Ruggé Carbollubón, Gilles y Espinosa. Y bueno, y lo mismo. Vamos a empezar ya por el primero y os explico un poco las cartas, ¿vale? Cómo funcionan. Primer sobre de la historia que abro de la Kings. Qué pena que yo ya no esté en el rayo, ¿eh? Me haría gracia salir yo, la verdad. No te lo voy a negar que una carta de Juan Luz de Beceta Entrenador hubiese sido bastante top. El material de las cartas es bueno, ¿eh? Son gorditas. Y mira, las cartas que puedes utilizar en el Fantasy son las que pone aquí una F. Se ve, ¿no? Todas las que ponga F puedes escanear el código que lo veréis por aquí detrás. Bueno, lo estoy tapando para que no lo veáis. Pero aquí atrás hay un código QR y una numeración. Tú lo metes en la app y esta misma carta la tendrás para que la puedas utilizar, vaya. Tenemos aquí a Isma Aguilar de 1K. Carta un common, la numeración, rareza dos estrellas. Tenemos a Aleix Martí de Ultimate Monstles, rareza superior. O sea, esta es mejor que la... O sea, la azul es mejor que la verde. Con media 78, también la puedes utilizar en el Fantasy. Coquita, también un common. Gerard Vacas, que esta es brillante. Épica, cuatro estrellas de rareza muy top. ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Oh! Marc Briones. Carta épica más ratio ranking 2. También la puedes utilizar en el Fantasy. Goles encajados 10, partidos titular 5. Rey de las estadísticas. ¡Uf! ¡Qué guapa, eh! Me quedan dos. El escudo del barrio. Que esta no la puedes utilizar. Es una carta coleccionable. Que si no me equivoco, las cartas coleccionables son momentos claves, mejores momentos, capitanes, presidentes, escudos... Y no sé si alguna más. Esas son las que no puedes utilizar en la app. Pero bueno, que tienen valor porque son para tu colección para que la puedas completar. Y la última es Reflejos de Víctor Vidal. Remata de volea a la portería contra los troncos. ¡Qué guapa! Y aquí veis que pone Reproducir vídeo. Y es que si la añades a la app o a la web, pues verás que esta carta tiene el vídeo de este momento destacado. Obviamente, en una carta física no puedes ver un vídeo. Pero si la quieres ver digitalmente, pues sí. Venga, vamos ya un poquito más al grano con el segundo sobre. Que quería explicar un poco cómo funciona la colección. Porque como es diferente, pues quiero que todos también lo entendáis. Mira, aquí tenemos a Lasha. Un common. Iván Pérez. Ahora ves, ahora ya estáis viendo la colección de otra manera porque ya sabéis un poco cómo funciona, ¿no? Mario León. Belillas. ¡Oh! David Alba. MVP de la jornada 3. Carta brillante. Épica. Muy bien. Numeración A. 12.254. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Reflejos de Feliu. Rango superior. Muy bien. Último y muestro. Levanta el trofeo en Málaga de la Kings Cup. Lo he dicho al revés, pero da igual. Y el escudo de Saiyan. Venga, tercer sobre. Dani Pérez. Exrayo. Está en los Buller. Media 73. Un common. Xavi Morales. Joan Pock. Iñaki Villalba. Carta épica. Brillantita. Además, pega, ¿eh? El color lila así con el escudo de Kunisports y tal. Oriol Boada. Carta épica. Más penalti. Ranking 2. 6. Esto no lo acabo de entender. Que marcó 6 penaltis. Significa. Reviar las estadísticas. Será eso seguro. ¿Qué más? ¿Qué más? El escudo de Aniquiladores. Y Gran Nero. Carta un common. Venga, vamos. A por el cuarto sobre. Que venía en esta caja. Me gustaría una legendaria. Porque también hay legendarias, ¿eh? Lo que pasa es que no me ha tocado ninguna. Tenemos a Gabriel Vidal. Del barrio. Jordi Ross. Maca. Iñaki Villalba. Repetido. Pero vamos a compararla con la otra. Aquí está. Me ha tocado dos veces Iñaki Villalba. Pero es lo que he dicho al principio. Cada una tiene una numeración. Esta es la A11491. Y esta es la A12883. O sea, nadie va a tener estas cartas que yo tengo. Son Iñaki Villalba numerados. O son únicos, ¿eh? Es que esto mola mucho, ¿eh? Que sean cartas únicas. A ver... ¡Oh! Rivers. La primera presidenta que me toca. Carta épica. Esta es solo coleccionable. No la puedes utilizar en el Fantasy. Numerada a 5657. ¿Qué más? Viene aquí una carta de momento histórico en los play-offs. En el partido de Porcinos contra Rayo que terminó 3-2. Pablo Hernández sube a lo más alto durante el encuentro en el que el Rayo cayó ante Porcinos. Otra carta coleccionable que no la puedes utilizar en el Fantasy, pero mola muchísimo, ¿eh? Y la última es... Pau ZZ. Y no os penséis que esto ha terminado aquí porque mirad todo lo que tengo. 8 sobres más al lío. En busca de mi primera carta legendaria. Iván Pérez. David Alba. Gio Ferinu. ¡Oh! Legendaria de Gerard Noya. Bien. Bien. Ya se nota, ¿eh? Que es de las especiales. Brillantita. Media 81. La numeración a 6.631. Bien ahí, Gerard Noya. Bien, bien, bien. Esta hay que guardarla bien, ¿eh? En fundita. Luego la meto en funda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Feliu. 81. Carta épica. Ojo. Muy bien. A 2.819. Vaya dos cartas tengo para el Fantasy, ¿eh? Tremendo. Otra carta de momentos. Ubón se escapa de las garras de bambú. Me encanta que ponga bambú en vez de Ian, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Me ha hecho mucha gracia. No me lo esperaba, ¿eh? Y a ver. A mí a otro jugador de los troncos, claro, pondrá Cactus, ¿no? En vez de Aitor Vive pone Cactus. Me encanta. Me gustaría saber qué opinan los jugadores de troncos que le pongan su mote en vez de su nombre. Bueno, a ver, está gracioso. Aunque también si ponen tu nombre, pues hombre, también está bien que te conozcan por el nombre que tienes realmente. Guillén ZZ y Cactus se enfrentan durante las semifinales de la King's Cup. Bueno, ya tengo mi primera legendaria. Primer paso dado. Luego me tengo que entretener a pasarlas todas a la aplicación para usarlas. Que, por cierto, yo juego al Fantasy. Si os queréis unir a mi liga, tendréis el enlace en la descripción. Cada semana hago el equipo, compito con vosotros, tengo una liga privada. Que si os queréis unir, tenéis que dejarme vuestra ID en los comentarios de este vídeo. Porque yo os tengo que buscar, enviaros la invitación y vosotros la tenéis que aceptar. Estar atentos porque si veis que hay una invitación de The Best of United, que es mi liga, es que os he invitado y os podéis unir, ¿de acuerdo? Que, por cierto, la aplicación es gratis. Pues si alguien tiene dudas, es completamente gratis jugar. Te dan unas cartas de inicio, te van dando recompensas según los resultados, etc. Puedes ir completando tu colección, compartirlo con tus amigos, que la gente lo vea. Hay un ranking. La verdad es que está muy chulo. Os lo recomiendo que lo probéis, ¿eh? Venga, seguimos con Vicenç Oromi. Baobab. Guillén ZZ. Castaño, que es Alex Cubedo. Belillas. Carta épica. Briones. Ratio 2. Esta me había tocado antes, ¿no? Si me había tocado antes, juraría que era la misma, vaya. Ahí está, mira. Numerada a 5.207 y esta a 12.144. Yo me quedaré esta, la numeración más baja. Y la otra intentaré cambiarla. A ver, momentos. Tenemos a Hubón con Bambú. Otra vez, la misma. Y Cactus y Guillén. Vamos, vamos, vamos. Marzo Roche. Alex García. David Dalba. Oscar Coy. Épica. 12.762. Feliu. ¡Oh! Ah, 241. Muy baja, ¿eh? Épica. Muy bien esta. Esta es como una imagen grande que se parte en varias cartas. Y este es un trozo de la carta. Creo que son los capitanes. O sea, si tú las juntas todas, esta es un trozo de los capitanes. ¿Ves? Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, mira. Si es que, para que me entendáis, yo creo que así queda claro, ¿eh? Me faltan muchas más todavía. Pero bueno, ya. Es que me ha venido perfecto para que entendáis lo que he dicho. Venga, 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 venga. A ver si me toca otra legendaria. Otro presidente. Estaría bien. No me ha tocado ningún entrenador. Me gustaría un entrenador también. Gabriel Vidal. Albert Ruiz. Maka. Mario Reyes. 22. Uriol Boada. Víctor Monjil. Y Gijantes. Que por cierto no lo he dicho. Pero si tú te metes en la aplicación o en la web del juego, del Fantasy. Puedes apoyar un presidente. De hecho, deberías de apoyar un presidente. Porque tus puntos contarán para la tabla de clasificación de tu presidente. Y habrá recompensas. Por ejemplo, si quieres apoyar a Rivers. Pues mira, aquí la tienes. Tú puedes elegir el que quieras, ¿eh? De los 12. Y como he dicho, pues también te puedes crear tu liga personalizada. Te puedes unir a la mía. O puedes crear la tuya y jugar con tus amigos. Eso también está muy guay. O meterte en las ligas públicas y conseguir recompensas. Carlos Contreras. Paul Román. De Rayo. Alex García. Sergio Juste. Épica. Javier Espinosa. Víctor Vidal. Que remata de volea. La portería contra los troncos. Y aquí tenemos a Cactus. Aitor Vives. Que celebra tras marcar contra el barrio en los cuartos de final. Que te pone aquí la fecha y cuándo es el partido. ¿Ves? En los play-offs. En los cuartos de final. 1 a 5. El barrio contra los troncos. Carta Uncomon. A ver... En busca de mi segunda legendaria tenemos a Jandro Mejía. Luca. Edu Saavedra. Que ya no está. Augusto Fernández. Épica. 14.913. Jinko. Joan Verdú. La verdad es que está guapo el nombre de Jinko. El Mar Valiente. Cabecea. Hace la portería durante el choque entre el barrio y Kunisports. 5 a 4. Y Víctor Monjil. Que creo que ya me había tocado. Y venga. Me quedan solo dos. Mira. Voy a hacer una cosa por cambiar. Voy a abrir los dos a la vez. A la vez. Lo voy a juntar así. Este. Y este. Y los vamos a ver todos de golpe. ¿Qué tenemos por aquí? Paul Román. Edu Saavedra. Alex García. Bambú. Que es Ian. Presidente de Grefg. Segundo presidente. Bien. Tengo a De Grefg. Y tengo a Rivers. Carta épica. No me va a tocar ningún entrenador. En serio. Mira. Rayo de Barcelona. Feliu. Uy. Esto tiene pinta de que es una celebración de Ultimate Monstoles del título. De la King's Cup. Tiene toda la pinta. No lo sé. Pero me lo imagino. Rango superior. Gabriel Vidal. Raúledo. Uri Pons. Jacobo. Hay muchos jugadores que no me han tocado. Hay algunos que me han tocado varias veces. Y otros que no. Ni uno. ¡Oh! ¡Va, va, 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 va. Es una buena manera de acabar el último sobre. Vencedores de la King's Cup. Carta legendaria de Dani Martí. Media 78. ¡Qué carta tan guapa! Que además la puedes utilizar en el Fantasy. ¡Qué cartón! ¡Buah! Bien. Segunda legendaria que me toca, eh. Gerard Noya y Dani Martí. ¿Qué más? Otro Feliu. Pero es diferente color. Ah, no, 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 no. No es diferente color. Es que estoy yo alucinando. ¿Qué más? ¿Qué más? Y capitanes. O sea, tengo tres cartas de lo que os he dicho antes de capitanes. Pues aquí tenemos a Carla Planas y Nico Pareja. Y esto es todo lo que tengo de 12 sobres. Os voy a enseñar lo más destacado, lo que más me ha gustado. Obviamente las legendarias de Gerard Noya y Dani Martí. No está mal, eh. Luego tenemos aquí dos presidentes que son de Grefg y Rivers. Me hubiese gustado algún presidente más. Pero bueno, Marbriones, Espinosa, Verdú. Bien, ¿no? Y hombre, un Mario Reyes y un Augusto Fernández épico. Aparte de muchas más. Pero bueno, por enseñar algunas. Pues esto es todo, amigos. Y bueno, pues este es el primer contacto con la colección. Me ha encantado. Obviamente me la voy a hacer. Pero si yo veo que este vídeo recibe apoyo, pues os subo la colección completa. Pues está ahí en el álbum. Y vemos ahí paso a paso que es lo mejor que tengo. Espero que os animéis a jugar al Fantasy. Que repito una vez más, es totalmente gratis. Y si te metes te dan unas cartas gratis para que puedas empezar. Y si no, pues puedes ir al kiosco, comprarte sobres y ya pues te ayudarán un poco a completar el equipo. Aparte de que las puedes coleccionar. Y nada más. Nos vemos próximamente. Por aquí te dejo un vídeo para que vayas a verlo. Y por aquí un botón para que te suscribas al canal.